Buenas a todos, ¿qué tal? Si quiero un 44 y bueno, esta va a ser un nuevo vídeo y esta va a ser aquí con Kelona y la tenéis en pantalla va a ser la estrella de la nueva serie Pokémon Rojo Juego Random lo que ya se ha seleccionado todo para que no tuvieras que chupar toda la historia y tuvieras ahí más juguito, más juguito que caos esto así que bueno, vamos a darle caña a esto que comienza así, que comienza así que qué nerviosa había después del fracaso de Pokémon Emerald la rando en lo que todo se pide en directo y un himno a un Percy, a un maldito Percy así que bueno volvemos aquí con más energía que nunca para pasarnos este juegazo la verdad, así que bueno ¡Eh, Anto, no te vayas! no creo que ponga vos, que ya no es el primer vídeo porque tengo a la ganta bastante jodida y hace un calor que en cada momento me estoy molido, me estoy molido me estoy molido un cariño así que bueno, vamos a ir para el laboratorio de César un Japón una vez por todas a ver qué tal la cosa y bueno, perfecto, vamos a ver ¡Abuelo! le llamo a Silvio porque me parece un hombre muy masculino para mi rival Silvio, deja de besar ah, sí, te pedí que vinieras espera, tiene una tomada hay que ir de Pokémon bien, es el centro de los Pokémon cuando yo era joven era un buen estado de Pokémon pero ahora solo me queda le daré un vale voy a vuelo ¿y yo qué? más quiero a Silvio te daré un 8 a 100 así que pide no me convence mucho Silvio, pero bueno a ver eeeh Bollywood y Jog Choice eeeh no pero bueno me mola, me mola, me mola Poliwax y así me parece un poco muy guapo no, 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 no y ahora me mola te pide un Poliwax si el tontadorca y el tontadorca va a ser la madre no, 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 no Kie vamo un IMT 29 beso dulce me mola, me mola, me mola esto lo veo productivo, lo veo productivo espera que no vendo pero eso no se ponga mal a ver a ver vamos a ver a un video y por si está rosa que me llevan los tíos como pan bueno chavales aquí la serie de gasolina espero que les haya gustado vale y tal como me voy a afectar con eso en el primer episodio pero mira la pulita que tengo que tengo aquí que es un chable mira que es un chable como un picacho mira que es un chable por dios bueno básicamente nos cuenta con que es un chable vale un chable vamos a ver no 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 vale 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 Vamos a cambiar ahora y vamos a bajar a la vía Pero ya no se va a ocupar así ya no lo era Oh, no me había fijado No me había fijado Tiene absorber, vámonos, vámonos Voy a pasar a la cámara rápida Madre mía, tío Madre mía, absorber agua, tío Te comía, te comía, bolsillo, tío Te comía Madre mía, tío Hostia, perdona Pallo técnico, pallo técnico Pero bueno, vamos a ver Un segundo voy a minimizar esto Voy a quitar todo lo de fondo Para que no lo traguéis, pero bueno Ahí está lo que está Bueno, voy a darle aquí Pues nada, básicamente Me ha salido un poco manchitado Para los primeros niveles Porque tengo que estar aquí que no se va a perder agua Pero no se va a parar Y de hecho le va a subir la vida Así que, ojo, porque Porque puede tener un poco manal Al cabo de la serie O sea, que No toca con el poco de la gente De un poco manchitado para Estar a meter la vida Pues, ojo Estamos intentando matar a Criar Pero vale, me carga la vida Pero no se puede Combate, hostias Vale, vale, vale Hostia, aprendí más Vale, vale, vale Ojo Perfecto Vale, vale, perfecto Todo va Paso de las aplicaciones Vale Vale, luchar a mi Pokémon para fortalecerlo Abuelo, hasta luego Perfecto La verdad es que me ha salido un Pokémon bastante decente Lo que voy a decir Ahora en teoría Tenemos que ir a Casa de Sevilla No Vamos a ir para arriba por lo verde A coger el correo de ojo La verdad es que la música me trae muchísimo recuerdo O sea, es impresionante La verdad A ver que porque ya no la sale Ahora vamos a poder calcular La verdad es que la música me trae muchísimo recuerdo O sea, no se la han perdido A ciertos Y no hacían La solera Vamos a hacer que no se va a quedar No se va a tener La solera La solera Con la solera Vamos a darle Con la solera Con la solera Vale La solera Pero bueno, a ver. Seguían para adelante. A ver si nos daré muchos Pokémon todavía. Perfecto, no ha llegado. Yo voy a verles ningún tipo de problemas. Por igual que es lo mejor, ¿vale? El mejor está de... Me lo tiraba, tío. Así que bueno, lo primero vamos a ir a recoger el correo del señor Oduk. A ver... ¡Oye! Vienes de Pueblo Paleta. Con antes del profesor Oduk. Tienes correo, ¿se lo puedes llevar? Desde el lado de la tienda. ¿Por qué no tengo la tienda en el correo? Perfectísimo, tío. Bueno. Se me ha intentado invertir todos mis apuntes, ¿vale? Muy bien. No olvides de la pizarra que yo se tenía. Bueno, eso era todo lo de almacenamiento y todas las cosas así. Todas las cosas así. Todas las cosas así. Así que no. Para nada. Ahora tengo que estar aquí. Ya, es Pokémon. Entonces tú tienes que ser Pokémon. Tienes que ser entrada Pokémon. Madre mía. Se me va a la pinza. 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 Por aquí, perfecto. Bueno. Bueno. Bueno, no va, señores. No quiero que me hagan más Pokémon abajo. Así que vamos a bajar por el lado de la izquierda, perdón. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, bueno. Vamos a entregarle el correo al señor Boat. Y luego nos unimos arriba. Y bueno. Así que sí. Vamos a hacer el lucho de piloto. Puede ser solamente para que le diga. Que bomba. 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 Así que bueno. Ah sí. Es la Pokémon que había cargado. Gracias. Abuelo. Ya que determinado. Ah sí. Quería pedir el favor. En la mesa de noimento pide las Pokés. Descindos automáticamente datos sobre los Pokémons que vaya existiendo o capturando. Es una tecnoenciclopedia. Quiriana Silvio, tomarse las Pokedes. Quiriana obtuvo una Pokedes de mano del Profesor Oakley. No se aprenden cosas sobre los Pokémon de Profesor Oakley. Hay que atraparlos. Lo coge, ¿sabes? Guau. Quiriana obtuvo 5 Pokedes. Tiene que apusar la Pokedes en el negocio de las Pokedes. Cuando va a arriesgar un Pokémon salvaje, no sigue luchar contra él. Hay que lanzarle una Poké Ball para capturar. Pero esto no siempre funciona. Un Pokémon sano podría huir. Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño. Quería que volví al juego y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros salga la realidad del juego. ¡Adelante! ¡Ide en su busca! ¡En su busca! ¡Ojito! Sería una gran pureza en las historias de los Pokémon. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Quiero que quede claro que no te necesito. Decidiera a mi hermana su mapa. Y le diré que no te dé ninguno a ti. Que te macho, abuelo. Si te vas a decir tú, te vas a tirar sin follar hasta los 3. Yo, claro. O sea, la otra vez que no aspiran fichas y aquí no están... Nos toman polietas. Pues ahora voy a buscar el mapa. Que el polla. No, no, no. A mi, por favor. No, dale a dar un mapa. Es que entre mujeres no se entendemos. Lo que tiene, es lo que tiene ahí. Pim, pam. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos para arriba. Y en teoría tengo que tener Pokémon. Si, no lo dejo. Perfecto. Pues nada. En la ruta, bueno... El primer Pokémon que no salga a partir de ahora lo podemos circular. No se como anda por el congelida. Nada bien, casi azul. Así que perfecto. A ver si me sale una casa guapa. A preferir prefiero que no me salga a ninguna de esta ruta. No aguantar más. Si, un ratata ya... Bueno, pues nada. A ver si no sale. Y en un... ¡Un joto! ¡Ojito! Porque Nocturl... Nocturl está muy bien, eh. A ver. Un joto. Perfecto. Vale, perfecto. Quiero a ver si tiene algún ataque para... Para atacar. Bueno, vamos a tirar a Pokéball. Vamos a ver, Jotot. Si te vienes con nosotros, tienes el primer Pokémon que ha capturado ahí, en el primer pico de ahí. Madre mía, cuenta información ahí. Dos, tres... ¡Vamos allá! Primer Pokémon que ha capturado tenemos un Jotot. Jotot. ¿Quieres ponerme un comentario? Jototot. Pues... Teniendo en cuenta que... Se nos murieron todos delante del primer pico de Dios. Pues... A este le voy a llamar. Bueno, me ha tenido un hermano con el hermano. No, no. 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 reciente capítulo tendré ya a Jota nivel 8 ¿vale? porque antes voy a farmear, así que bueno porque no creo que se mejoran por falta de farmeo por cierto, y farmear es una cosa bastante aburrida, así que bueno, lo dicho espero que os haya gustado, si os ha gustado, den like, favoritos y más y un saludo y hasta la próxima, ¡hasta luego!